Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Todo un honor estar aquí con ustedes. Un saludo a todos mis colegas en Latinoamérica. La verdad, todo un placer estar aquí con ustedes, con amigos, viejos amigos, colegas. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de mi experiencia en cuanto a infecciones corneales en general, en cuanto al diagnóstico y un poco al manejo, de lo que he aprendido. Entonces, muchos de nosotros hemos luchado con estas infecciones tremendas que son una pesadilla. Como pueden ver, una infección aquí severa. Es un paciente en el cual fue por la cantamueva, difícil diagnóstico, que terminó mucho, terminó mucho en comenzar el tratamiento, está con tratamiento de esteroide tópico, y en el momento que empezamos a reducirlo, se perfora, ¿no? Entonces, tenemos que... O sea, la razón de todo esto es evitar que pase esto para evitar un trasplante urgente. Correcto, ¿no? Como podemos ver en otro caso, esto es una infección corneal. Ven este puntillo, infiltrados que pueden ver en estas zonas. Es un paciente que fue tratado por mucho tiempo con tratamiento... ¿Cómo se dice? Fortificado. Y el paciente no presentaba mucho dolor, tenía un antecedente lente de contacto. Finalmente, se trata con... No mejoría un defecto de pitería persistente. Se trata con CIRGAN, GACICLOVIR, y tratamiento herpético. Y finalmente mejora. Entonces, son los retos que tenemos como oftalmolgo ser inspeccionar, hablar con el paciente, ver cuáles son los síntomas, cuáles son los resultados que tenemos de los laboratorios, y juntar todo esto para llevar a cabo un resultado favorable. Y siempre, siempre, pues, tomando en cuenta todos los detalles, ¿no? De la respuesta, tratamiento, y qué se responde y qué no, ¿no? Ese es un artículo que me gusta mucho, que... Necesitamente, cuando están ustedes y el doctora Mezco ha compartido conmigo, se lo comparo aquí con ustedes, en cuanto al manejo de úlceras corneales que no responden a tratamientos estándares, ¿no? Es... Tiene unos varios flujogramas muy padres, que los pongo aquí rápidamente, para no ser un poquito tedioso, pero ese es, por ejemplo, un paciente nuevo con una úlcera corneal, típico, úlcera corneal, hacemos cultivos, un raspado, tratamientos fortificados. Si hay un melting, hacer... Actuar rápido, colocar pegamento. Si se sabe cuál es el organismo, tratar de acuerdo al tratamiento y ver la respuesta y a lo mejor empezar el esteroide, ¿no? Si no mejora, hay serie de preguntas. Si lo está haciendo bien, que será contaminado el cultivo, volver a raspar, sexual sensibilidad, etcétera, ¿no? Y bueno, si hay una progresión, hay varias opciones que les voy a hablar más adelante. Este... Y si no hay respuesta, posiblemente considera una biopsia corneal en la lámpara hendidura, en la sutura y ver qué organismos podemos encontrar, ¿no? ¿Cómo está respondiendo? Este es un flujograma, otro ejemplo, paciente que no... Que ha recibido, que no está respondiendo al tratamiento que llega con nosotros, del médico tratante. Valorar si la corna está estable, considera hacer otro segundo cultivo, hacer un washout feeder, ¿no? Hacer otros estudios como el confocal, si está disponible. Y si no está estable y no hay mejora, considera un steroid challenge. Puede ser que por si es hongo, pues va a empeorar y si era bacteriano, depende de la bacteria, puede mejorar, ¿no? O considera cross-linking o trasplante corneal. Si hay una progresión muy rápida, hay que actuar inmediatamente, empezar con fortificados, considera hacer una biopsia urgente y considera hacer un esteroide trial o cross-linking o trasplante corneal. Como ya saben, varias bacterias en el SCOT trial no se recomienda el uso de esteroide como el hongo, que había comentado, la nocardia y micobacteria. Este es otro flujograma que me gusta mucho del tratamiento de hongo. Ya que nosotros vemos mucho hongo, entonces lo hace las cosas más fácil, ¿no? Seguir algún, algo que ya se ha hecho, que está comprobado que funciona, como este artículo de Sharma. En cuanto, si la infección corneal es pequeña, comenzar con la tamicina, como van a ser generalmente pacientes con fusarium, por ejemplo. Si sí responde, continuar con la tamicina. Si no responde, considera borboconazol, que es controversial, si funciona o no, dependiendo del hongo. Si hay hipopio, considera intracamerales, como anfotelicina. Si es muy grande el infiltrado, considera sistémico y más la natamicina. Y si es pobre respuesta, dependiendo qué tanto esté involucrado, ¿no? Si es hipopio, no hipopio, considera intracamerales, ¿no? Ya sabemos, hay tratamientos sistémicos, hay que tener cuidado con los infectos secundarios. Inyecciones intracamerales, se considera un beneficio en los filamentosos severos, pero yo pienso que en varios casos sí puede ayudar, ¿no? Pero de manejo de inicio, no, no se encontró nada en beneficio. Tenemos estas herramientas que voy a empezar, tenemos aquí ya nuestras herramientas para que tenemos que, excepciones para todo tipo de infecciones, tenemos empezando por la diopsia o la sutura corneal, que en varias ocasiones a mí me ayudaba mucho, en especial la biopsia corneal. Esto es lo que vamos a ver, un video compartido del doctor Amezcua. En cuanto vemos aquí la sutura, ¿cómo se dice? De cera, seis ceros, se pasa en casos de infecciones muy profundas, pasar varias veces, una y otra vez, y colocar lo que es en el plato, ¿no? La biopsia corneal, a veces los hago en cirugía, a veces las hago en la lámpara hendidura, o poner aquí tenemos un, ponemos el léfaro con una punto 12, y con una navaja, yo uso un crescent, puede ser hacer, y la mitad de la cornea, yo la hago generalmente de 4 milímetros, y la mitad lo mando a patología, y la mitad lo mando hacia microbiología. Como pueden, nos puede ayudar a aumentar nuestra chance de encontrar algún organismo histológico en 10%, como pone en el estudio, en 19% en microbiología, pero desgraciadamente en un 55% no vamos a encontrar nada en uno cultivo. Esto lo hace más interesante, ¿no? Bueno, los cultivos, es muy importante la técnica, hacerla como se debe de ser, en forma de ser. Yo siempre, de inicio, hago prácticamente todo, todo esto es mi material de platos, que generalmente uso. El gensa y el gram stain, eso ayuda muchísimo, eso para un resultado rápido, ¿no? Gracias a nosotros, tenemos aquí a la doctora Darne Miller, que nos puede ayudar, y yo cuando tomaba la muestra, corría al laboratorio, ya yo ya mismo hacía el gensa, le ponía las sustancias, o el gram, y luego ya al microscopio, y veía si era hongo, no era hongo, entonces si veía cantamuevas, si veía cantamuevas, lo confirmaba con el corcoflor, y en este tenía el resultado en menos de una hora, ¿no? A veces no encontraba nada, o a veces me esperaba que algún profesional lo interpretara, ¿no? para cantamuevas, saburó, chocolate, los de Jensen, también en organismos típicos, el PCR. Les voy a poner aquí un ejemplo, un paciente, es una paciente femenina, es de 5 años de edad, tratada, tratado de médico, con cultivos negativos, tratada con fortificados, el cultivo negativo, tenía una disminución a la sensibilidad, fue tratada como herpes típico, entonces decidí hacer una biopsia, como les había comentado, de 4 milímetros, pueden ver aquí, donde está señalando, ahí está la biopsia que hice, en la lámpara de midura, aquí pueden ver, unos pocos días después de la biopsia, pueden ver, ahí hay una profundidad aproximadamente de 100 micras, o menos, y salió positiva cantamueva. La paciente se inició con tratamiento, biguanidas, PHMV, afortunadamente brolene, podía conseguir, siempre trata al paciente de decirle, traiga brolene, cuando sale con teo, o sea, búsquelo por internet, que se lo traigan de Inglaterra, de donde sea, de Arabia Saudita, de donde sea, pero que se lo traiga, se va a tardar 3 semanas, que se traiga 3 semanas, no me importa, o sea, no sabemos, sus pacientes van a durar meses, en tratamiento, meses, y a veces, los vas bajando y recae, vas bajando y recae, o sea, hay que tener eso en mente, y siempre adelantar, irte adelantando, a lo que pueda pasar en un futuro, este paciente se trató con miltefocina, si no un poquito voy a hablar de estas pastillas, miltefocina, es una pastilla que se le dio, Orphan Drug, de la FDA, se usa para los maniasis, pero se encontró para, en ratones, que hubo, funcionó para la cantamueva, creativisa cantamueva, ¿no? Tenemos varias experiencias con este medicamento, es muy caro aquí en Estados Unidos, hay posibilidad de conseguirlo, sin seguro, si hay posibilidad, hay ayuda de las compañías, etcétera. Bueno, se inició con esto, la paciente, la miltefocina tiene efectos secundarios, como por ejemplo, mareo, náusea, la paciente tuvo que suspenderla un rato, iba mejorando, ya no tenía dolor a la paciente, estaba muy contenta conmigo, o sea, yo era, ya era el séptimo doctor que había visto, y regresa la infección. ¿Por qué suspendió la miltefocina? No sé por qué. Amando de ese cultivo, este, para asegurarme que era, este, salió negativo, a Santa Nueva, eso ya me da un poco de paz, pero todavía no. Entonces, la paciente se le siguió con PHMV, brolene, bastante tiempo, la paciente empezó a mejorar, se regresó con miltefocina, bueno, en punto es de que, esta paciente, tanto brolene, tanto THM, pues, había desarrollado una, un defecto epitilar persistente, posiblemente, hay que ver el ojo, pueden ver aquí el ojo, ya no está rojo, ya no está rojo, ¿por qué no está rojo? Porque, ya la infección está, la inflamación está cediendo, ¿no? Entonces, hay que bajarle poco a poco, el PHMV, con paciencia, y, aquí viene el defecto epitelial, bajarle poco a poco, seis veces al día, cuatro veces al día, y, hasta que empieza a cerrar el epitelio. Es muy importante ver el cuadro, los síntomas, si está rojo o no está rojo, ¿por qué ya no está rojo? Porque ya la infección está mejorando, y, pues, ahora es un defecto, una toxicidad, prácticamente, el medicamento, ¿no? ¿Por qué cultivo es importante? Más, mandar la microbiología, más la, más la, mandarlo a patología. En ese estudio, muy importante, muy interesante, encontraron 44% de los pacientes que tenían, en el inicio, cultivo negativo, estaban positivos para, en la biopsia. Entonces, ¿ayuda? Sí puede ayudar. Este, ese es el estudio de imitrafocina, lo publicamos aquí en Bascom Palmer hace poco, la imitrafocina nos ha ayudado, se ha ayudado, no es como, no es el Holy Grail, pero sí ha ayudado, este, es muy importante, presentan infecciones, perdón, inflamaciones, este, después de iniciar el tratamiento, pensamos que es porque está el sistema, está el organismo muriendo, entonces, ataca el, el sistema, es inflamación, se activa, y este, por eso es que iniciamos este oide, sabemos que este oide es, difícil en la cantamueva, no es muy bueno, pero en estos casos sí, porque sabemos que es inflamación, posiblemente que está matando al organismo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Ok. ¿Cómo va ese tiempo? Sí, no hay problema, no hay problema este. ¿Verdad? Ok. El, 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 el cianoacrilato, el, 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 el flaco conjuntival, crosslinking o PDT, PDC a rosa de gala, es mi, mi bandera amarilla, aquí, eh, mi bandera amarilla, eh, que nos puede salvar muchas veces. Este es un paciente, eh, muy interesante, un caso muy interesante, de 40 años, eh, trabajaba, este, eh, en su, en su bodega, tierra le caía al ojo, entonces, eh, lo trataron como un tratamiento, tratamiento de, eh, fortificados, este, salió positivo un organismo que ni conocía, el, tuve que, este, googlear, tingomona o simovilis, entonces, no respondía a tratamiento, ¿qué es esto? Segundo, segundo cultivo, aspergilos, ¿no? Este, se inicia el tratamiento con aspergilos, como pueden ver, hipótesis ya está aumentando, ya está empezando a haber un melting por ahí, que no nos está gustando, y, y posiblemente una porcidia de perforación, este, si no se hace, actúa rápidamente, ¿qué hicimos? Este, un flap conjuntival, ¿no? Esto nos ayuda, este, en cuanto, eh, junto con crioterapia, este, deshepitalizamos esa zona, este, quitamos lo que más podemos infiltrado, y hacemos el avance conjuntival, hacia esa zona, eh, posteriormente a crioterapia, ¿no? Si es un caso, este, rápidamente, pues, con el nylon 10-0, se sutura con mucho cuidado, ya que esa zona, está friable, ¿no? a la córnea, entonces, es complicado suturar esa zona, pero, eh, es muy importante suturarla muy bien, ¿no? Es el 7 días después de la cirugía, el paciente, eh, no presentaba dolor, aquí está la, el 11-3 de esa zona, donde está el flap conjuntival, vemos que hay como, ya no hay un proceso, de melting, en esa zona, como está bien estable, la conjuntiva, es muy importante, que esté bien adherido, hacia el estroma, ese es el, el flap conjuntival, 7 meses después, si el paciente perdió seguimiento, este, por COVID, y este regresa, este, se desretina sus suturas, y esto es el resultado, ¿no? Y ahora aquí, podemos tener opciones, cómo mejorar la visión, estar mejor, un lente escleral, no sé, vamos a ver, poco a poco, ¿no? Entonces, antes, esto es después, el aspergiro, es un organismo difícil, y le matar, entonces, ese es un muy buen resultado, ¿no? La conjuntival, es una muy buena opción, se ha descrito, además, hace muchos años, por el doctor Bonderson, el usaba antes, para infecciones herpéticas, serie de casos, más recientes, en casos, específicos, es, si hay ayuda, este, no en todos, ¿verdad? Pero si hay ayuda. Ahora vamos un poquito, a otra herramienta, de mi bandera, amarilla, este, de empezar a trasplantes, es un paciente, reciente, 26 años de año, 26 años de edad, creo que es, de Latinoamérica, o de Guatemala, no me acuerdo, pero muy buena gente, bueno, estaba ayudándole a su compadre, a cambiarle ahí, de moranza, este, y le cae algo el ojo, ¿no? Entonces, llega con esta infección, este, salió positivo a fusarium, este, en este caso, se hizo, rosa de bengala, y tratamiento, este, de PDT, a la semana, de empezar la pandicina, usualmente tardamos, lo hacemos más, pero en este caso, este, tratamos ya de hacerlo, un poco más, antes de, de, de que sea, muy tarde, ¿no? Este, eh, ese es el tratamiento, de la rosa de bengala, este es el aparato, este, creado en, aquí en el, por el doctor, llama ahí para él, se coloca la rosa de bengala, por 30 minutos, y la luz por 15 minutos, este, la rosa de bengala, 0.1%, este, y la, eh, así, 6 miliwatts, este, lo que es la luz, eh, por 5.4 joules, ¿no? Bueno, este paciente me lo mandan, para seguimiento, a la clínica satélite, donde va a pacientes, este, para dar el seguimiento, lo veo a la semana, y presenta un hipopión nuevo. Ah, pues bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? Vamos a seguir con el tratamiento, este, y el hipopión está peor, la infección está peor. Aquí, ¿qué harían ustedes? Flap, inyección, no es mala idea, este, Flap, también no sería mala idea. Entonces, aquí decido, iniciar boricón azul, hacerle un poquito de raspada en la córnea, para crear sus queratositas ahí, y una mejor, eh, penetración hacia el estroma, porque la tamicina, una vez no penetra, ¿no? Entonces, hay que darle al medicamento, y, a la semana, resuelve esa, eh, el hipopión, empiezan a mejorar, los vasos empiezan a crecer, hacia el, hacia, hacia el, hacia el infiltrado, esto me da más calma, ¿no? Este, ah, por cierto, a los siete días, le volví a hacer un cultivo, para darme más calma, ¿no? Salió negativo, bueno, eso me da más calma, no había melting, este, estoy hablando cuando fue, esta parte, entonces yo le hice un cultivo, salió negativo, no había melting, dije, podemos esperar, es difícil, estamos, esto es, como que un, no hay ciencia perfecta, desgraciadamente, pero, pero bueno, a veces se arriesga, y a veces se gana, a veces no, este, vemos vasos en este momento, eso es como aproximadamente, tres semanas, este, el paciente que le quería que le tomara, cada semana le quería que le tomara fotos, para llevársela a su compadre, y lo estuve tomando cada semana, este, ya hay vasos en esta parte, ya hay más vasos, eso es bueno, este, y, esta última foto, ya es como aproximadamente, mes y medio, después del tratamiento, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente herramienta, el paciente de 60 años de edad, lente de contacto, la paciente llega con un diagnóstico, pseudomonas, este, tratada, con, una fluoroquinolona, este, y, llega conmigo de primera vez, y veo esta imagen, ¿qué ven? ¿ven un ojo que va bien, o que va mal, ¿qué tengo que hacer? ¿es urgente que tenga que hacer algo, de mis herramientas? ¿qué opinan? ¿le continúo, le cambio de autobrandicina, porque es medicado, este, le pongo, este, la meto a cirugía, o le pongo pegamento? Yo pienso que, eh, las tres son buenas opciones, este, yo decidí ponerle pegamento, inmediatamente, esa zona, eso se va a perforar, o sea, mañana me va a perforar, es una sedomona, sabemos que eso se va rápido, este, esa es la foto, ya con el pegamento, esa es la foto, aproximadamente tres semanas después del pegamento, la paciente está estable, cuando hay pegamento en el área de infiltrado, es difícil saber cómo va la infección, no vemos nada, todo está abajo, todo está atrás, no podemos ver nada, entonces nos guiamos, el hipopión se fue, el hipopión está, por cierto, aquí hay hipopión, no tomaron, no tomé la foto bien, pero aquí hay hipopión en esa foto de abajo, aquí ya hay hipopión, ¿qué está pasando? Hay mejoría, ¿no? El ojo está menos rojo, a todo dar, entonces, la paciente no tiene dolor, podemos continuar, este es otro paciente, muy interesante, durante mi fellowship, fue un caso complicado, el paciente presenta un trauma, se le cierra la córnea con suturas, no hay los 10 ceros, todo bien, se infecta una sutura, llega conmigo, el reciente le puso pegamento, muy contento, un pegamento que le pegó toda la córnea, el paciente está muy molesto, por el lente, el lente de contacto, le coloco el lente de contacto, generalmente, esos pacientes, el lente de contacto les molesta, es difícil conseguir un lente de contacto, bueno, para esto, yo generalmente, les pongo 16 milímetros, ahí si tengo más grande, a veces, si les pongo, a este paciente le puse hasta un 18, y hasta ese 18 milímetros, estaba cómodo, ¿no? Es muy molesto, mucho pegamento, pero, ¿qué le vas a hacer? ¿Lo vas a meter a la cirugía, la cámara anterior está formada, ¿no? ¿Los molestios están mejor? Bueno, este paciente lo siguió, yo creo, como unos tres meses con pegamento, mientras que los síntomas estaban bien, el hipopián se iba, todo estaba bien, ¿no? El paciente, esto es, un par de meses después, la infección ya no está, se le retiró la sutura, y ahorita, está en plan de rehabilitación, con lente de contacto, ¿no? El pegamento, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo utilizamos? A mí me gusta el método del Drake, pues agarras un plastiquito, ¿no? Con un cotonete, la parte de atrás, y le pones, le colocas lo que es el, le trepanas a tres, cuatro milímetros el plástico, pones un, sobre, sobre el cotonete, cotonete, le pones un guento, para que, que se quede estable, el, el papel, y pones el pegamento, y de esa manera, se queda un poquito más adherido, hacia esa zona, generalmente, eh, cuando andamos, con mucho trabajo, pues, coloco yo simplemente, de esta manera, pongo el ente de, el, perdón, el pléfaro, anestesia, por supuesto, y colocar directamente, con una aguja, este, pongo lo que es el pegamento, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Alguna pregunta? No sé, o cómo vamos, ¿ya? Estamos bien con el tiempo, sí, estamos bien. Sí, ok. Bueno, vamos allá, a mi herramienta roja, aquí empieza, este, lo caliente, ¿no? El trasplante, terapéutico, es esencial evitar este trasplante en caliente, porque sabemos que la tasa de falla de la córnea es, este, es, es, es increíble. En varias maneras de hacer un trasplante, ese es un caso, este, eh, diferente, que no es un trasplante típico, ese es un paciente que presentó, estaba limpiando, ah, ah, el triturador de la, de la basura, de la, de la faceta, eh, y le cayó, y le cayó al ojo, entonces, creo que se, se raspó también después de eso, eh, con el lente de contacto, bueno, le dio una infección, todo salió negativo, biose salió negativo, este, excepto, al final, este, no, ese, ese es otro, discúlpeme, confundí, este, ese salió positivo para, 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 para hongo, por medio de biopsia, ese final lente de contacto que se raspó con la, con la, con la uña, este, bueno, trasplantes terapéuticos, ¿qué les puedo decir? Es una cirugía, estresante, este, uno como, como fellow, la verdad, porque, todo, todo lo que viene, aquí este examen final de córnea, prácticamente, obviamente, o sea, tienes que, tener todo, este, en caso de, bueno, que hay mucho sagrado, poner, quenileprina, brimodilina, tienes que tener trépanos, este, libres, ya que los de succión no pega muy bien, por el melting, este, mandar todo a cultivo, si encuentras hipócrime, mandar lo a cultivo, es muy importante, este, al momento de que uno está, hacer hidrotomía, es muy, hidrotomía, perdón, es muy importante, abrir el ángulo, es muy importante también, entonces, no se lo voy a abrir el ángulo, este, porque todo tiene cinequeado esa zona, entonces, es muy importante para, para la presión postoperatoria, si hay catarata, y hay, de la catarata, si sale, hay que estar preparado también, ¿no? Este, bueno, esto, al menos no es quirúrgico, este paciente es antes, después, falló, por supuesto, un trasplante muy grande, ese es otro trasplante, esa es otra cirugía, este, que, un poco atípico, que estaba comentando, estaba limpiando el triturador, le cae al ojo, todo se lo negativo, le hicimos de todo, dióxia, le hicimos, levantamos, un, un flap, este, para, cortamos, una técnica del doctor, que les puedo explicar en otra plática del doctor, ah, a ver, tenemos el nombre, eh, bueno, este, aquí podemos ver, este, lo que yo hice es, justo en esa zona donde tienen melting, porque ya presentaba un melting escleral, entonces me dediqué a hacer, en vez de un trasplante grande de 11, 12 milímetros, prefiero hacerlo en esa zona, este, por supuesto, hay mucho sangrado, porque en esa zona hay, hay muchos vasos, este, trato de, de mantener la estructura anatómica, el ángulo, al momento de disecar esa zona, este, como si, como si fuera una, un, 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 una disección, como si iba a ser una, una catarata hexacapsular, este, posteriormente cortar, manualmente con tijera, la zona de la córnea, como pueden ver, en el cultivo lipopión, aquí hay parte de esclera, parte de córnea, este, suturarlo, muy importante, cerrar conjuntiva sobre la zona de esclera, para que sane, cerrar la conjuntiva sobre la esclera, no dejarlo así, la sutura es muy importante, esconderla, ¿no? o sea, el nudo, el nudo es muy importante, no dejar nada expuesto, es muy importante, este, varios coscorrones me han dado, el tercero, este, no, este, y bueno, eso es un mes después de cirugía, pues, hace seis meses, este, pero el ojo lo hemos salvado, ¿no? Ahora sigue un trasplante óptico, ¿no? Es muy importante mandar el cultivo, porque generalmente, este, hay que saber, eh, las márgenes estaban libres, y si no tuvimos un, un resultado positivo de cultivos, a lo mejor ahora sí lo vamos a tener positivos, y desde toda, vamos a saber cómo tratar y manejar el estado posoperatorio, ¿no? Eh, rápidamente, último caso, este es un paciente, eh, que presentó una infección por fusarium, eh, se le hizo un trasplante enorme, como pueden ver, este, de 12 milímetros, y el paciente duró, con la tamicina, eh, mucho tiempo, creo que un mes, o seis semanas después del trasplante, y en el momento que empezó, lo suspendieron, estaba muy bien, no tenía un, un ramón y tema, pero no había infección evidente, lo que es recurrente en la, en el trasplante, y una vez que lo suspendimos, a los ocho semanas, volvió a regresar con una infección, como pueden ver. Entonces, como, bueno, esto, este, aprendí de que cualquier trasplante que lo hagan en caliente, hay que darle un seguimiento, si vamos a suspender el, el, el tratamiento, este, posoperatorio, hay que volver a, hay que, hay que darle un seguimiento estrecho, ¿no? Se le volvió a regresar la natalicina, y la infección se dio, ¿no? Hay un estudio muy importante, en recurrencias infecciosas después de, 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 y hay factores de riesgo, como el RAP size, ¿no? Que es, para infecciones posoperatorias. ¿Cómo vamos de tiempo? O ya, este, rápidamente, en, 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 la ciruglomona bilateral, ambos ojos. Para el siguiente, este, aparentemente sana, este, aquí se debe sospechar algún sistema inmunológico, bilateral, es muy raro, este paciente, eh, empezó a mejorar con tratamiento tópico, sistémico, esteroide, presentó, eh, una, a, un defecto epitilar persistente, le hice una talsoraza bilateral, porque por más que quería no cerrar el epiterio, no cerrar el epiterio, entonces hay que actuar rápido antes de que se infecte. Esto se puede infectar, si se infectó, con los dos ojos, que no se va a volver a infectar, es muy improbable. Entonces, esto ya es cuando ya cerró, eh, le hice un, 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 un transporte DAL, que el paciente está muy contento. Entonces, como conclusión, eh, siempre hay que usar todas nuestras herramientas, biopsias, suturas, buscar alguna respuesta, este, Flapcon Funtival puede ser una enlidura, en casos, eh, de no tener los recursos, este, y, y, y tener antes de que sea muy tarde, eso es muy importante, antes de que se empiece a la esclera, a, 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 a estar afectada. Eh, trasplantes terapéuticos de urgencia, tratar de evitarlos, eh, nos ayuda mucho mandar los cultivos, este, de la, del trasplante que vamos a quitar, o sea, de infección en la, el, el, el caliente, mandar a cultivo. Nosotros mandamos la mitad a cultivo y la mandar a patología. Este, eso nos puede ayudar a encontrar un diagnóstico. Y bueno, gracias a todos ustedes por la invitación. Este, todo un honor aquí con ustedes, a mis colegas, este, aquí de, de las compadres y de, de, el hospital de la seriedad también, me, me, eh, pero sí, y, y bueno, cualquier pregunta, adelante. Excelente charla, este, doctor Jaime. Bueno, tenemos algunas preguntas de, de, de los participantes. Eh, después de, de hacer el, el flap conjuntival, ¿se continúa con el tratamiento sistémico? Eh, depende del caso. En el caso, eh, el, el hongo, sí, sí es muy importante seguir con el tratamiento sistémico. Digo, depende el sistémico, eh, el tiempo que haya llevado. Pero tópico, sí. O sea, el tópico es, eh, eso sí, eh, es un gran sí. Pero sistémico, digo, si ya lleva, este, mucho tiempo con boriconazol, ya lleva mucho tiempo con, 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 con ketoconazol o así, hay que valorar, ¿no? Hay que valorar porque también, eh, tiene efectos sistémicos. Eh, digo, si el paciente está atando, no hay, no hay complicaciones, este, seguilo por un, una semana, y, y valorar respuesta, ¿no? en cuanto a estos vasos que están llegando para, para evitar el melting y, y tener, esto es alargar un plazo para que nuestro medicamento, para que nuestro tratamiento tópico y sistémico, haga efecto. No importa, no estamos llevando los vasos hacia la infección prácticamente. Entonces, yo digo que sí, pero también hay que valorar cómo está el paciente sistémicamente, ¿no? Porque son medicamentos fuertes. Recordar que también son lesiones, o sea, en la propuesta que menciona Jaime, son lesiones periféricas. Entonces, hay córnea que puede absorber también los medicamentos tópicos, ¿no? En casos graves, cuando el injerto conjuntival es muy grande, no tiene mucho caso a veces dar el antimicótico tópico, porque la córnea está cubierta, ¿no? Entonces, pero para el caso, este, hay córnea que permite la absorción, sobre todo en esas úlceras profundas, ¿no? Que hay invasión a veces a cámara anterior, ¿no? Entonces, se puede, se puede dar, ¿no? Exactamente. Vi que en el, le colocas el, la crioterapia, ¿no? Cuando haces el, el avance conjuntival, ¿le colocas crioterapia a todos los pacientes, o tienes algunos parámetros, la relación con el, el daño endotelial, el daño limbar? Es muy buena pregunta, este, generalmente, si son localizados, sí, conocemos crioterapia, si está ya difuso, es muy, o sea, no, este, pero en estos casos son, es una ayuda, este, si hay estudios que han ayudado para antinicloriano, como la crioterapia, este, lo que es el daño endotelial, inval, la verdad, en estos casos, ya es el segundo, ah, no, ya es la segunda, porque lo que estamos intentando es, es, es ganar la guerra, ¿no? Contra la infección. O sea, ahorita lo menos es el endotelio y el limbo. Digo, sí hay, sí importa, pero en cierto punto es, atacar la infección es la prioridad, ¿no? Este, a veces puedes colocar inyecciones intrastromales, este, en esas zonas, si está muy, eh, boriconazol, o dependiendo del organismo, ¿no? Este, si está, por ejemplo, en pacientes, a veces recurrentes de, terapia penetrante, que hay un infiltrado muy localizado en una zona del, del estroma, ahí es muy, ahí sería ideal inyectable, ¿no? Y si he tenido buenos resultados, este, pero en casos de reinfección, en casos de primaria, primarios, eh, como el estudio decía, no, generalmente no lo hago. ¿Tienes alguna experiencia sobre el láser de Argo? Bueno, en el caso de... No, pero la doctora, el doctor, este, perdido, la doctora Balbuena, eh, han tenido mucha experiencia y, y varios artículos que han publicado. Digo, cualquier cosa que haga inflamación y crea un, una respuesta inmune, yo, o sea, siento que ayuda, o sea, va a ayudar y se ha demostrado. Este, y todo depende también, o sea, qué, qué estamos usando, si la luz, va a activar el, el, el DAI, ¿no? La, 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 la sustancia, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Este, tener mucho cuidado con eso, ¿no? Lo que vamos a, a, los parámetros, ¿no? Pero, no tengo experiencia yo personalmente. Sobre, una preguntita, aquí veo que, que están preguntando sobre el cianocrilato, eh, ¿agregas algún medicamento adicional cuando ya colocas el, el cianocrilato? Por ejemplo, los esteroides, o, o antibióticos, hay alguna, rotación de medicamento, ¿no? Siempre, o sea, antes de comer el cianocrilato. No, colocas el cianocrilato, agregas corticoide, o algún otro medicamento, porque están preguntando aquí. Y en el organismo, ¿no? O sea, por ejemplo, por ejemplo, este paciente era pseudomonas, definitivamente, este, inicio con la, o sea, con la, le continuó con su previsona, ¿no? Este, tópica, ¿no? A veces sí le baja un poquito, porque sabemos el melting y la esteoide también para ayudar a, no lo está cada hora, pero sí, sí, sí le continuó con su estero tópico, este, y su tratamiento de acuerdo al resultado que te, o sea, lo que estamos tratando, ¿no? Definitivamente trato lo que, con lo que estaba, ¿no? Excelente. Hay algunos reportes de, algunos medicamentos para lo que es este queratitis por acantamoeba, ¿no? La, bueno, nosotros es bien complicado que puedan conseguir el problema, yo creo que es súper, 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 este, complicado, ¿no? Pero algunos asocian el, la clorexidina con el boriconazol, ¿no? Por la función antiamebiana, algunos hasta han visto, algunos, obviamente, son muy poca serie de casos, ¿no? Pero el uso de los betabloqueantes, ¿no? El timolol, ¿no? Que están, están viendo que, por ahí hay algo, algo, algo escondido. Bueno, sabemos que estos pacientes con queratitis también pueden hacer picos y pertenecegos y también como que le ayudamos con, con los, los, los betabloqueantes, ¿no? Pero la asociación de los, del timolol, por ejemplo, el boriconazol también que ayuda en la cantamueva. Yo no uso boriconazol, tengo experiencia con la cantamueva, este, sí, la clorexidina, el THMV, el monolene, sí, cuando tienen la presión alta, digo, pues timolol, ¿no? porque en vitro han encontrado, ¿no? Sí, lo vi en, 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 pero, pero en realidad, este, eh, la cantamueva es complicada, ¿no? O sea, el THMV, a veces, incluso clorexidina y THMV, pues es lo mismo, no tiene el mismo, efecto, este, este, mecanismo, ¿no? Este, pero el problema, no, entonces, hay que usar lo, hay que usar lo que tenemos, o sea, básicamente, o sea, si la paciente lo va a conseguir en tres semanas, pues que, que llegue, y ya cuando llegue, pues, y ya está, o sea, pues, qué bueno, pero, pero, por internet está visto que se puede encontrar problemas, tardan en llegar, pero, sí, encontrado, incluso aquí en Estados Unidos no encontramos, tenemos que pedirle por unos medios. Sí, yo creo que cada vez vamos a, ver un poco más de Acantamueva, porque, bueno, el famoso, entre comillas, uso prolongado de lentes de contacto, los lentes de contacto que ahora se venden por internet, y entre otras cosas, ¿no? Es, es bien complicado. Sí, la miltefosina es algo que nuevo, que tiene en los últimos años, es una pastilla muy, muy cara, este, pero, gracias, hay posibilidad de tenerla, acá en Estados Unidos, incluso he tenido, este, telemedicina, en, o sea, de otras partes del mundo, porque quieren ese medicamento, de esa manera podemos, ellos pueden venir por ella, pero, bueno, todo lo hacemos por medio de, de que ellos vengan, porque no podemos mandarla, entonces, este, en la miltefosina, es, no, hemos tenido buenos, buenos resultados, digo, excelentes todos, los 100%, pero sí, nos ha ayudado, sacado de algunos apuros, ¿no? y la rosa de bengala, también es otra herramienta, la cantamueva, como el artículo del EGO, el 75%, tenemos, yo creo que ya 30, más de 30 casos, 35 creo que ya ahorita, de la cantamueva, con, bueno, 75, 80% de, no, cada mes que después, puede platicar más al respecto, pero sí, sí, tenemos buenos resultados. Bueno, como estábamos hablando hace, antes de empezar, ¿no? En nuestra zona, hay mucha, mucha esqueratitis micóticas, ¿no? ¿Cuáles son tus parámetros que dices, ese paciente tiene mal pronóstico, vamos a hacer un recurrimiento conjuntival ya? O alguna otra terapia antes, porque sabemos que tenemos que evitar de lo posible un peca en caliente, ¿no? Sí, cuando está ya muy cerca del limbo de la esclera, ya, ya unos, como en este caso, ya estaba a punto de hacer un, 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 un flaco motivado, o sea, yo estaba a punto de hacerlo, este, le di chance, me arriesgué, sí, me arriesgué la verdad, pero sabía que, como ya había tenido cross-linking, ya había tenido, este, el melting no se veía, porque el, el, la rosa bengala y PDT hemos visto que ahí, el estroma se, se compacta, entonces me dio un poquito más de tranquilidad de seguir, de seguir, yo digo que eso ayudó también el efecto antimicrobiano, de la rosa bengala, pero sí, cuando está muy cerca de la esclera, cuando hay mucho melting, cuando, el dolor, la presión, o sea, también todos esos factores, contribuyen, este, a, 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 a tomar, eh, mis, mis cartas rojas. Sí. Una pregunta, ¿con este paciente? Este, en, en el tratamiento de la terapia, terapia fotodinámica, ¿han visto si es que el resultado de inhibir, digamos, la, la lisis corneal, también impide la absorción o retrasa un poco la biodisponibilidad de los medicamentos? ¿O creen ustedes que no, no es un factor a considerar? Yo, yo digo que no, o sea, es una buena pregunta, y es difícil de contestar, porque, en cuanto a estudios, hacer, replicar eso, es, es complicado, ¿no? Primero, simplemente el, el estudio que se hizo hace mucho tiempo en Conejos para Onco, es muy difícil hacer un estudio, en Conejos, por ejemplo, para Onco, para infectar un conejo es muy difícil, para ver, o sea, y para ver si hay penetración, hay penetración, con una infección, es más difícil, ¿no? Este, yo pienso que lo más importante es mantener la estructura estromal, más fuerte, más importante, para darle tiempo al, al medicamento, y a la lisis, pues, ganar tiempo, ganar tiempo, y aparte, y granos en el efecto antimicrobiano, son dos por uno, ¿no? O sea, pero el efecto de evitar la, 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 la absorción, creo que ya es secundario, yo creo que, yo creo que sí, pero sí es un tema muy importante, que podemos, espero contestar en un futuro. Gracias. ¿Hay algunas preguntas, Jerónimo, Jerónimo, y no sé, yo creo que el cianocrilato, al menos, en el pelo, y acá en Trujillo, nos ha salvado muchísimas, muchísimas, muchísimos ojitos, ¿no? Especialmente esas perforaciones, no es un, no es un procedimiento muy difícil de hacer, y acá tenemos algunas preguntas, ¿no? Sobre, sobre el cianocrilato, dice, buenas noches, ¿algún lente de contacto de protección, después de aplicar el lente, el cianocrilato? Nosotros usamos el Contour, el K-O-N-T-O-U-R, viene en varias medidas, viene de 14 hasta 22 milímetros, yo generalmente, el 14 es muy pequeño, generalmente es el más común que, que tiene uno en la clínica, el de 14, 13.8 milímetros, no me gusta, porque se mueve todo, y no, 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 son 16 milímetros, este, que otra cosa, es difícil cuando pone uno, o sea, cuando usa la técnica del papel, es más fácil, porque se aplana lo que es la, el cianocrilato, porque si uno lo coloca directamente, queda una bola, y luego, se seca, y se seca como una bola, entonces queda el lente de contacto bailando, y es muy incómodo para el paciente, y puede tener riesgo a que el paciente, pues al parpadear, se caiga, ¿no? Y sí, hay muchas veces que se vuelve a caer, y se vuelve a intentar, ¿no? No hay que tenerle miedo a volverlo a poner, y cambiar la técnica, si una no está funcionando, usa la otra, Bueno, lo que, lo que, nos servía mucho, bueno, y que mi mentor me, me enseñó, ¿no? Primero, de sepitalizar bien la, la, la zona, ¿no? Claro. Y, en esas, en este plastiquito que hay, de las tiritas de floreceína, del empaque, ¿no? Cortarlo, y con la agujita de, de las jeringas de tuberculina, colocar el cianocrilato, tienes que tener así, alguien al lado también, ¿no? Ahí, como para que esté todo conjugado, ¿no? Y con el dedo, tratar de hacer como un émbolo, ¿no? Y que caiga una micro gotita, justo ahí, y este tip del cotonete, un, embebido con un poquito de un cuento, e inmediatamente colocarlo, es básico, porque si no, se te va con la pisa, ¿cortas el plástico de la tiritas de floreceína, con un trépano, o con, con cómo lo, Bueno, en Latinoamérica, con una Westcott, nada más, bastante llena, ¿no? Y, agarra con la piquita, ¿no? Se coloca el, agatajas el, el plastiquito, ¿no? Y lo colocas en el cotonete, tal cual, ¿no? Con un poquito de un cuento, se coloca el plastiquito, y el cianocrilato, se coloca en la, en la agujita del, de, de la jeringa de tuberculina, y en vez de que caiga, o sea, directo el cianocrilato al plástico, sino con el dedo, trata de hacerlo como un impulso, para que caiga una gotita, una micro gotita, e inmediatamente colocar, ¿no? Pero, el tip que comentaste, de que tengas el cotonete, con el ungüento, y el plastiquito, sí o sí, ¿no? Porque si no, se cae todo, y todo tiene que ser tan rápido, porque el cianocrilato, se seca el toque, y es fácil. Y aparte, el cianocrilato, tiene efecto antimicrobiano. Sí. Entonces, también puede ayudar. Sí, ayuda un montón. Justo también hay una pregunta, ¿no? Sobre el cianocrilato. ¿Qué parámetros tomas? ¿Este paciente va a cianocrilato, o este paciente no? Es una pregunta de nuestros invitados. Pues, si la, si la, si la, si la eminente perforación, vamos a decirlo así, o ya perforado, es pequeña, dos, tres milímetros, eso es lo que, que tomo en cuenta. Si ya está más de eso, ya hay un parche, o, o ver qué hacer. O sea, un parche con, clap, conjuntival, etcétera, ¿no? Este, pero, pero sí. O sea, por eso es muy importante actuar a tiempo, porque si espera, esa, ese melting, por eso es muy importante agarrar un cotonete, en la lámpara individual. A veces es difícil saber qué es melting, qué es no. Uno lo ve, le pone la proteína, ver el efecto epitelial, ve ahí todo, la úlcera, pero no, hay que tocarlo, y saber si hay un, si hay un, un alisis, ¿no? La, y ver qué tan legado está, poner la lámpara individual, en un sleeping, y ver qué tan legado está la córnea, y eso es como que ahí uno dice, aquí, esto ya es para que me filato, antes de que se transforme. Digo, a veces es muy, no, no funciona, pero es importante, ¿no? ¿Usas membrana amniótica para algunos casos? No, déjame pensar, ah, no, sí, cuando, por ejemplo, en pacientes, lo usamos cuando, cuando hay un, hemos estado como en casos de pseudomonas, me ha tocado, que tienen escleritis, que tienen un melting escleral, en el cual, en el cual, o sea, lo que tenemos que hacer es entrar, ¿no? Y limpiar toda esa zona, por ejemplo, este, inyectar antibióticos, etcétera, de irrigar, este, en esa zona, este, si reforzamos con, 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 con membrana amniótica, si hay casos, en, 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 en infecciones, incluso, que hemos hecho con, hemos colocado membranas amnióticas, en caso, sí, ahora sí tiene, la cola, ya tiene tiempo, pero sí, si membrana amniótica, es, es, es creopreservada, usamos creopreservada, este, amplia, ¿no? Toda esa zona que, que estamos viendo que hay una lisis en la esclera, o incluso en la córnea, pero no, pero finalmente en casos que, como podemos decir, o mona, ¿no? Que, que hay mucha lisis, este, que sabemos que necesitamos, eh, antiinflamatoria, necesitamos, necesitamos, eh, debilidad de esa zona, y inyectar, este, intra, esos conjuntivales, este, sí, sí, he usado, este, membrana amniótica, este, creo, preservada. Son de cinco, uno con otro, sí es grande, cubre todas las forneas, pero es, claro. Pero en casos como de hongo, cosas así, o sea, no, sabemos que eso, necesitamos tener medicamento, o sea, que ataque al hongo. Exacto. No sé, Pati, este, no sé, no tenemos, no tenemos más preguntas sobre, sobre el tema de, de Halme, Halme, excelente ponencia, la verdad es que yo creo que el futuro, gracias, esa terapia fotodinámica, ojalá salga de la, la aprobación de la FDA pronto. Gracias, sí, con la ayuda de todos y, y el equipo. Sí, felicitaciones al equipo, porque, se necesita bastante investigación, y ustedes lo hacen, no por algo, son el hospital número uno de ojos en Estados Unidos. Gracias, gracias. También. Muchísimas gracias. Ahora vamos a la ponencia del doctor Juan Carlos Serna. Juan Carlos. Sí, listo. ¿Se ve? Sí. Vale, buenísimo. ¿Empiezo? Adelante. Vale, no, pues primero que nada, otra vez agradecerles a Pati, a Rumi por la invitación. Encantado de estar aquí, encantado de estar con amigos, por ahí ya otros amigos, ya Vane, ya Pilar, pues encantado de estar compartiendo un ratito con ustedes. Mi plática está enfocada en la cuestión de la creatitis herpética, además de un muy breve resumen, que sé que es algo que ya la mayoría domina, sí quiero enfocarme mucho en qué nos dice la evidencia, porque recordar que parte de los objetivos que tenemos que tener es trabajar basados en medicina, basada en la evidencia. La manera de introducción, bueno, recordar que el herpes virus es un DNA doble cadena, y que hoy por hoy los humanos somos, los grandes reservorios, ¿no? Recordar que hay varias, varios virus que entran dentro de esta familia, el tipo 1, tipo 2, el varicela zoster, y eso aplica fundamentalmente para muchos países, pero principalmente para cuestiones de Latinoamérica, un gran, gran porcentaje de la población ha estado expuesta, ¿no? Hay diversos estudios de epidemiología, hay un estudio del doctor Pepose, que me gusta mucho, en el cual habla del gran porcentaje de la población que se ha estado expuesta, ¿no? Entonces, el hecho de que exista el virus, y es algo que transmito mucho a mis pacientes, pues no quiere decir necesariamente que hay algo malo en el sistema, sino es la exposición a la que tenemos, ¿no? En algunas poblaciones, pues incluso por arriba de los 20 años, un gran porcentaje de la población está expuesta, y hay estudios incluso que correlacionan aquellos países que estamos un poco en vías de desarrollo, con un mayor porcentaje de exposición en la población. No hay realmente una predilección por género, raza, geografía, el herpes le puede dar a todo mundo, y es algo extremadamente frecuente, ¿no? Creo que es algo que nosotros vemos en nuestra consulta, sea cual sea el área en el que estemos, de forma bastante frecuente. ¿Y por qué? Porque es importante, porque hoy por hoy el herpes, sí, siendo una importante causa de discapacidad visual, y ceguera corneal en el mundo, y bueno, al menos en América Latina podemos tener entre 70 y 300 mil casos nuevos cada año, los cuales estamos documentando, recordando ahorita que vamos a hablar de la prima infección, que muchos de los primeros casos incluso pasan desapercibidos. ¿Cómo inicia todo esto? Pues tiene que haber una infección inicial, ¿no? Entonces recordar que generalmente esto es por medio del contacto de una mucosa, secreción de saliva o genital, y esto tiene que tener, entonces darnos paso a una viabilidad del virus, la cual es relativamente corta. ¿Qué es lo importante de esto? Pues recordar, y más ahorita que está de moda todas las medidas de higiene, pues sí tratar de mantener la protección, el lavado de manos, como bien se puede evitar cualquier otra infección, con cualquier otro tipo de virus. Y recordar, que esto también es algo que hay que transmitir a nuestros pacientes, el virus no se va, ¿no? O sea, generalmente queda latente, muchas veces en el ganglio trigémino, y es por eso que en muchos casos vemos recurrencias. Tenemos inicialmente una incubación inicial de 1 a 28 días, y recordar que la gran mayoría de las veces se presenta la primoinfección, como una blefaroconjuntivitis, unilateral, con cierta reacción folicular, algo de linfadenopatía. Por eso muchas veces queda o pasa desapercibida o pasa diagnosticada como otro tipo de infección viral, una de no virus o cualquier otro tipo de virus que pueda dar una reacción conjuntival como de este tipo. En algunas personas, en algunos pacientes se pueden observar algunas dendritas limitadas en el epitelio, pero que no nos da realmente inflamación. Y en muchas ocasiones se puede agregar a un cuadro de malestar general tipo viral. Por eso, un gran, gran porcentaje de estas infecciones pasan asintomáticas, y un gran porcentaje no reciben un adecuado diagnóstico. Lo que muchas veces vemos realmente en nuestra consulta, pues es la recurrencia, el tener la recurrencia, y recordar que el herpes puede afectar cualquier parte del ojo, no solo la córnea, pues se puede presentar como blefaritis, podemos tener cuadros de conjuntivitis nuevamente, puede afectar el epitelio en distintas zonas, puede dar una keratitis estromal, puede dar incluso nada más una endotelitis, trabeculitis con hipertensión intraocular, e idociclitis. ¿De qué depende mucho la reactivación? Depende de factores genéticos propios del paciente, depende de los serotipos de los virus que estén afectando. Y no es un secreto, y creo que todos lo hemos visto, pues existen ciertos detonadores, y aunque hay grandes estudios clásicos, que realmente no lograron demostrar la relación directa, o estadísticamente significativa de aquellos detonantes, pues todo lo hemos visto en cuestión de disminución de las defensas, inmunosupresión, enfermedad sistémica, estrés, menstruación. Tuve una paciente a la cual hizo un trasplante, iba todo de maravilla, y tuvo a su bebé, y eso generó una reactivación importante en el trasplante. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy en día, la recurrencia sigue siendo importante. Una vez que tenemos la prima infección, pues podemos tener una recurrencia incluso a muy largo plazo. Una vez del ataque, el 33% recurren dentro de los primeros dos años, y pues si seguimos al paciente durante mucho, mucho tiempo, pues podemos tener tasas de recurrencia incluso mucho más evidentes. ¿Cómo clasificamos el virus del herpes, las afectaciones que genera? Hay distintos tipos de clasificaciones. Hay clasificaciones anatómicas, hay clasificaciones también por zonas y por reactivación. Es una que me gusta mucho porque permite como identificar muy claramente, aunque recordar que no siempre es algo delimitado, pero pues podemos dividirlo en una infección epitelial, podemos encontrar algo neurotrófico, podemos encontrar una cuestión estromal, o bien puede ser un cuadro de endotelitis, y obviamente con las características clínicas que puede presentar cada una de ellas. Siempre quisiéramos ver algo así, es algo así de evidente el tener la atención y ver las endotelitas clásicas y una imagen tan característica. Ustedes y yo sabemos que generalmente, o en muchas ocasiones esto no sucede, o sea podemos ver, porque es importante tanto la exploración clínica, pues la imagen clínica y la sospecha diagnóstica, nos dan mucho del diagnóstico y nos dan paso para el tratamiento. Podemos ver también y siempre apoyarnos en nuestras teniciones, aquí la clínica es básica para el diagnóstico. ¿Cuáles son las claves que yo pondría para el diagnóstico? Número uno, la sospecha clínica. Recordar y viene importante el análisis de la sensibilidad corneal, aunque no necesariamente es algo que es equiparable, cuando ya hay cierto componente neurotrófico, cuando ya hay cierta afectación a los nervios corneales, tenemos sensibilidad corneal disminuida, la presencia de un defecto epitelial, y muchas veces vemos defectos epiteliales persistentes, que no sabemos ni por qué, y si se tratan y uno los trata como todo, y muchas veces dejamos pasar el cuadro de sospecha de la presencia de herpes, el apoyarnos de nuestras tensiones, y el identificar bien la morfología. Muchas veces, con todo y que a lo mejor no tenemos las características clásicas, sí podemos identificar la diferencia entre cualquier otro tipo de patógeno. Las formas epiteliales son quizá de las más clásicas y las que más vemos. Tenemos la presencia en muchas ocasiones de dendritas, o bien podemos tener ya un patrón, se llama geográfico, el término precisamente es por la característica tan clásica del patrón que forma. Puede progresar incluso en algunas ocasiones a vesículas y recordar que esto significa la presencia de bulbos terminales o la presencia de virus vivos. Puede presentarse en ocasiones como una catitis marginal que puede mal diagnosticarse como un PUC, una catitis ulceracida periférica. Y ya propiamente para hablar de la evidencia, ¿qué tratamientos tenemos disponibles? Hay ya mucha evidencia, creo que el herpes es de las patologías que por muchos he estudiado más en la oftalmología. Me gusta mucho este artículo de revisión sistemática, CREIN, en el cual logró juntar muchísimos estudios y al final lo concluyó liberando o nada más analizando los ensayos clínicos con una potencia de evidencia muy alta. Formas de debridación, hablando por ejemplo de la queratitis epitelial, si ustedes imaginarán la cantidad de estudios que existen de las distintas formas en las que uno puede debridar la córnea, partiendo de una situación mecánica, con crío, con termocautilización, química, hay una gran variedad de opciones por las que uno puede debridar. Obviamente no hay un consenso ni un patrón establecido. Hay distintos tipos de recomendaciones, hay quien recomienda ir y debridar específicamente las lesiones cuando se trata de una cuestión epitelial y pues hay quien recomienda tratar de, en este caso no porque son varias lesiones, pero hay quien recomienda tomar un radio mucho más extenso para poder hacer la debridación. Realmente no existen diferencias significativas en cuanto a curación de las distintas formas de la debridación y pues los estudios son muy difícilmente comparables. La debridación generalmente se debe asociar a la terapia antiviral y hay quien dice que esta combinación tiende a cortar la recuperación. Obviamente siempre utilizar esto como una terapia coadyuvante sería a lo mejor la recomendación. O sea, aquí está, debido a al menos un radio alrededor de las lesiones. Importante que si existe ya cierto compromiso estromal pues realmente no hay cierto beneficio en evitar tratar en los niños. Y este es uno de los motivos por los cuales en lo personal yo tiendo a no hacerlo, no soy tan fan de la debridación. Pues esto puede generar en algunas ocasiones más inflamación y probablemente el beneficio y más hoy en día con el acceso que tenemos a los tratamientos para una que atitis en etapa epitelial pues siento que a veces la debridación puede quedar un poco de lado. La clave hoy en día del manejo del virus pues es a través de las antivirales, ¿no? Mucha experiencia principalmente en los estudios clínicos anteriores de la trifloridina en México, no sé, en otros países, no sé, en Perú si es que se tiene evidencia, aquí no tenemos otra experiencia. El aciclovir hoy por hoy sigue siendo el caballito de batalla para el tratamiento del herpes. Recordar que ya tenemos también el baraciclovir que es una prodroga del aciclovir. Y pues bueno, cada vez más estudios clínicos que utilizan el ganciclovir, incluso el ganciclovir a nivel de un huento, también últimamente ha tenido un auge en cuanto a algunos estudios clínicos que demuestran una muy buena efectividad. El tratamiento tópico en herpes epitelial, hay muchos estudios clínicos aleatorizados. Pareciera, y si ustedes logran ver en esta gráfica, pues tanto la trifloridina como el aciclovir tienen una efectividad muy similar en un tratamiento agudo. Ya hay estudios que demuestran que el ganciclovir es tan efectivo como el aciclovir. Obviamente son estudios que como han ido avanzando en el tiempo, muchas veces el comparar los estudios previos con los nuevos es un poco complicado, por eso hay cierto sesgo. Y la presencia del agregar un segundo antiviral, sea tópico o oral, realmente no hay todavía una evidencia contundente que logre acelerar la cicatrización epitelial. Entonces muchas veces podemos utilizar una buena monoterapia si es que está dando buena respuesta al tratamiento. El aciclovir, como lo mencioné, creo que es la herramienta fundamental para el tratamiento de esta infección. Afortunadamente la tasa de respuesta al aciclovir sigue siendo altísima. Aquí podemos ver la resolución usando el aciclovir tópico, el aciclovir oral. Prácticamente para las dos semanas de tratamiento, que generalmente es cuando dejamos el tratamiento intensivo, pues logramos tener ya una resolución del cuadro con muy buena evidencia y muy buena... Bueno, tiene peso estadístico importante. La combinación de tratamiento oral con tópico no es más efectiva que tópico, específicamente hablando de la cicatrización epitelial. Otras formas de afectación, la neurotrófica y que bueno, aquí no solamente es el reto de tratar la infección activa, sino tratar la secuela. Y muchas veces es lo que tenemos que lidiar nosotros con esos pacientes. No solo es resolver la infección, sino resolver la epitelización y evitar alguna sobreinfección. Y esto a veces es lo que genera un poco más de riesgo. La endotelitis, recordar que esto es más que nada una manifestación inmunológica, es una respuesta inflamatoria, una respuesta inmune, ocasionada por antígenos herpéticos asociados a esta reacción. Y es algo que vemos clásicamente como una descompensación endotelial. Nos ha pasado incluso después de algunos procedimientos quirúrgicos ambulatorios, el ver cierto edema ahí que no tendría por qué estar. También recordar que puede ser el simple hecho de la inflamación un paso para que se genere una inflamación y una infección localizada. Y clásicamente, pues la vemos y hay distintos tipos de manifestaciones, pero se puede ver como una forma clásica, visiforme. La idociclitis, importante tenerla en mente. Yo hoy en día, estoy muy sesgado obviamente por mi formación, pero es clásico de todas las inflamaciones de cámara anterior. Y si más, si tienen ya cierta hipertensión para ocular, pues hay que sospechar en herpes, por la generación de trabeculitis. Y muy característico en este tipo de inflamaciones los precipitados retroqueráticos llamados estelares. El gran reto, pues las creatitis estromales, afortunadamente son pocas en el cuadro primario, pero las vemos muy frecuentemente ya cuando existe una recurrencia. Estas son las que generan ceguera, estas son las que generan opacidad corneal persistente. Muchas veces estas son las que llevan al paciente a la necesidad de una terapia de rehabilitación posterior como un trasplante. Podemos tener la creatitis estromal intersticial o bien cuando evoluciona un cuadro ya más severo como típicamente necrotizante. La creatitis necrotizante, también importante tenerla en mente y muy asociado a la plática de Jimmy que dio previamente, estas son de las cosas que también nos ponen a correr. Afortunadamente es muy rara, pero esto habla de una invasión directamente al estroma y esto se caracteriza por necrosis, ulceración, infiltrado inflamatorio, adelgazamiento y puede llevar incluso a la perforación. Es bien importante tener la sospecha clínica, indagar un poquito en la evolución del paciente en cómo fue el cuadro clínico porque no todo es hongo, no todo es parásito. También el herpes puede dar cuadros extremadamente graves porque incluso nos hacen pensar quién podrá defendernos. La necesidad de llevar al paciente a la mejora a un trasplante, sea lamelar o penetrante. Algunas de las estrategias combinadas en relación a la práctica que dio Jimmy, los colgajos, las membranas, probablemente son cuadros ya más agresivos y que hay que tratarlos como tal. El efecto del herpes, obviamente, y platicando también en comparación a cuando ya tenemos que someter a un paciente a un tratamiento quirúrgico, específicamente a un trasplante, aquí la evidencia también nos dice que si podemos evitar realizar un trasplante en caliente, entonces lo ideal, realmente el realizar un trasplante para un paciente con problema herpético activo, pues yo prácticamente les digo que está muy destinado ya a la falla. Obviamente esto cuadra y empeora todavía más el cuadro si tenemos alguna perforación. Pero bueno, realmente ya cuando el cuadro está más frío, ya existe nada más el leucoma y ya sometemos a este paciente a un tratamiento quirúrgico, pues pueden ver en esta curva de sobrevida como podemos tener incluso muy buenos resultados llevando al paciente por buen camino y con el tratamiento adecuado. No olvidar, y esto a lo mejor es para concluir la primera parte de la plática, el HETS, el HETS a veces tendemos a desestimarlo porque pues ya es un estudio ya medio viejito, pero pues también recordar que fue de los primeros estudios clínicos en la oftalmología, no solo en córnea, sino en la oftalmología que nos permitió realizar estos análisis de forma de una patología de forma de distintas características. Entonces, mucho de la evaluación que se hizo fue para evaluar el efecto de la ciclovir en las distintas formas de queratitis. Entonces, se hizo a manera de ensayos clínicos. Les planteo así las perlas realmente porque también el HETS es algo extenso. El primer estudio buscó comparar el uso o el beneficio de aciclovir oral para pacientes que tenían queratitis estromal. Todos ellos fueron pacientes tratados ya con esteroides y con trifluidina. Nuevamente, nosotros no tenemos experiencia con la trifluidina, pero a un porcentaje de estos pacientes se les dio aciclovir oral, a otro porcentaje se les dio placebo. Y probablemente lo que concluyó este primer estudio del HETS es que realmente no hay beneficio en agregar un segundo antiviral ya que prácticamente en un seguimiento dieron los mismos resultados el tratamiento con aciclovir que el tratamiento placebo. Entonces, realmente no hay beneficio de agregar dos antivirales para pacientes con queratitis estromal. El segundo estudio sirvió para analizar el beneficio de los esteroides tópicos para queratitis estromal. Nuevamente, se le autorizó. A una parte se le dio placebo, a otra parte se le dio esteroide. Y, pues bueno, esto creo que es una perla, ¿no? El no olvidar qué parte del tratamiento fundamental de una queratitis estromal es el esteroide, ¿no? O sea, definitivamente el esteroide utilizado a tiempo logró reducir el riesgo de progresión en un muy buen porcentaje de los pacientes. El tercer estudio sirvió para evaluar aciclovir para hidrociclitis. Obviamente, por lo más raro o lo más infrecuente de la presentación como hidrociclitis, pues realmente el estudio no es tan, tan concluyente. Una tendencia a la mejoría, el beneficio de utilizar aciclovir cuando existe reacción en cámara anterior. Obviamente, yo creo que es algo que se recomendaría abiertamente, pero bueno, no logro alcanzar la diferencia estadísticamente significativa por la muestra. El cuarto estudio sirvió para analizar aciclovir para prevenir enfermedad estromal en pacientes que ya tienen una creatitis epitelial, que creo que esto es algo de lo que vemos prácticamente todos los días, ¿no? Entonces, una muy buena cantidad de pacientes dejaron el tratamiento igual en aciclovir, cinco veces al día por tres semanas y realmente no hubo una diferencia significativa en comparación con el uso del placebo. Y el último estudio, el uso de la aciclovir para la profilaxis de la recurrencia, que es muy importante por lo que platicamos hace rato de la tan frecuente cantidad de recurrencias, se dejó en un porcentaje de los pacientes el uso de placebo, se dejó en otro porcentaje el uso de aciclovir dos veces al día y el uso de aciclovir sí logró disminuir significativamente la presencia de recurrencia, ¿no? Entonces, por eso es que recomendamos a pacientes que tuvieron ya alguna creatitis estromal el poder mantener durante un periodo de tiempo el uso de aciclovir, obviamente a dosis más bajas o a dosis de mantenimiento como solemos llamarle. A manera de conclusión, entonces, el creatitis estromal, el aciclovir oral, además de la trifluidina, y el uso de esteroidio tópico no tiene mayor beneficio, es decir, no agregar dos. Los esteroidios tópicos acortan el tiempo de resolución, por lo cual se tiene que posponer el tratamiento de esteroidios, perdón, posponer el tratamiento de esteroidios no tiene efecto realmente sobre la agudeza visual. Paridociclitis, el aciclovir oral no tuvo un efecto estadísticamente significativo, pero sí se encontró una tendencia favorable. El aciclovir oral no previene la creatitis estromal en pacientes que ya tienen algún problema epitelial y el beneficio de dejar profilaxis a largo plazo sí reduce la tasa de recurrencias. Entonces, en resumen, pues obviamente hay que individualizar, depende de la presentación que esté dando la enfermedad en el ojo, es el tipo de tratamiento que le vamos a dar. Como le mencioné, muchas veces ya tenemos cada vez más evidencia del beneficio del ganciclovir en gel. Para mí es una gran herramienta y lo utilizo cada vez más y he visto muy buenos resultados. En la creatitis estromal, no olvidar el beneficio fundamental del esteroide, siempre tiene que ser tratamiento sistémico y más aún si se encuentra pues ya una presencia a niveles más profundos del ojo como una idociclitis o una endotelitis. Y ya para terminar voy a ser muy breve porque quiero hacer un paréntesis en un tema que me apasiona mucho. Hace unos años, al ser todavía residente, buscar información o evidencia en niños, realmente uno se da cuenta que la información en niños es muy escasa. Entonces, es muy frecuente que llegue un niño que tiene múltiples cuadros de ojo rojo que lo han tratado como alergia, lo han tratado como conjuntivitis, lo han tratado como mil cosas y realmente muchas veces olvidamos que la presencia de herpes puede darse también en pacientes pediátricos. Quizá temas como cosas muy puntuales para recalcar en los niños. Número uno es una enfermedad que es súper, súper recurrente. En niños o en pacientes pediátricos lo vemos muy frecuente. Podemos ver en esta tasa de sobrevida como la mayor cantidad de las recurrencias son en el transcurso del primer año, año y medio una recomendación que se emite para los niños que tuvieron ya alguna enfermedad estromal es dar profilaxis durante un tiempo relativamente prolongado si lo podríamos llamar así, es decir, al menos un año o un poco más de un año para evitar la recurrencia. Recordar que en niños tenemos que lidiar con muchos factores que no tratamos en adultos, la dificultad en la exploración, el riesgo de que se genera un leucoma puede generar ampliopía, tenemos que ser un poco más cautos y más cuidadosos con este grupo de población. Nosotros emitimos una recomendación en cuanto al tratamiento médico, hay dos, tres tipos de algoritmos, una de las personas que tiene más experiencia con esto es la doctora Colby que ya tiene un esquema establecido, en lo personal a mí me parece un poco más complicado por el esquema que maneja ella, entonces nosotros de acuerdo al tratamiento y la evidencia que nosotros encontramos lo concluimos así, entonces es muy sencillo en pacientes muy pequeños dividir dosis a nivel de con la ciclovir en suspensión, por arriba de los dos años subir un poco la dosis y apenas el paciente tenga la posibilidad de tomar pastillas podemos escalarlo ya prácticamente a una dosis convencional, hay muy buena evidencia de la seguridad que tiene la ciclovir en los pacientes pediátricos también, obviamente siempre tomando las precauciones y teniendo el seguimiento que se necesita y otra de las perlas que nos enseña la doctora Colby es que recordar que la dosis del niño no siempre es la misma entonces a lo mejor no es estimar el apoyo de nuestros amigos pediatras en el hecho de que conforme el paciente tiende a crecer también hay que en ocasiones ajustar la dosis ella reporta algunos casos en los cuales les inicia tratamiento está estable y conforme el niño fue creciendo pues la dosis se volvió insuficiente entonces presentó una recurrencia a pesar de que estaba con el tratamiento entonces a manera de conclusión específicamente en el grupo de los niños la enfermedad ocular herpética en niños generalmente se diagnostica tarde o diagnostica mal hay una gran tasa de catitis epitelial dendrítica intersticial hay un riesgo incrementado de recurrencia y pérdida visual por las complicaciones corneales o por ambiopía en esta el único factor significativo para la recurrencia de la enfermedad fue la presencia de una catitis dendrítica es decir los pacientes pediátricos tienden a avanzar en ocasiones estromal podemos también someter en ocasiones cuando merita el tratamiento con QPP obviamente tomar los casos que sean indicados y buscando evitar la progresión a ambiopía y el tratamiento con aciclovir para profilaxis debe considerarse en estos pacientes por un tiempo un poco más prolongado entonces bueno agradecerles mucho su atención les dejo mis datos de contacto y pues cualquier cosa estoy a la orden muchas gracias Juan Carlos brillante exposición quería hacer una pregunta en los casos epiteliales cuál es tu preferencia de tratamiento tópico o sistémico en monoterapia y si es tópico bueno habías mencionado que te gusta mucho el aciclovir a ver háblanos un poquito sobre tu experiencia en solo epitelial si solamente epitelial yo me voy definitivamente por por tratamiento tópico únicamente el aciclovir en un cuento sigue siendo una excelente herramienta algunos pacientes se refieren que les arde un poco más cada vez más hay muy buena evidencia del uso del aciclovir siempre yo manejo monoterapia yo soy de la idea de que el paciente tiene que salir con la receta más corta que se pueda y el uso del aciclovir a nivel tópico también ha demostrado recientemente muy buena efectividad para estos pacientes solo en casos muy específicos al ser epitelial me voy directamente al tratamiento sistémico oral no sé pacientes pediátricos por ejemplo son unos de ellos o pacientes que realmente pues pueden tener una como mala mala exactamente dificultad me ha tocado pacientes muy añosos que curiosamente cuando uno les pratica del gel como que sienten que esa idea de colocarse gel adentro del ojo no la van a poder llevar bien y pues como son pacientes que están acostumbrados a tomar otro tipo de medicamentos pues el tratamiento oral es mucho más efectivo haciendo como una una especie de correlación con lo que habías mencionado en pacientes pediátricos que el factor para la recurrencia o la encontrada es la queratitis epitelial tú consideras dar tratamiento más allá de los resultados del GEDS que son bueno nos dieron muchas luces para el tratamiento dar profilaxis en casos de queratitis epitelial en adultos en adultos realmente no en todos los casos o sea a lo mejor había que individualizar pero realmente una queratitis epitelial con una primera infección bueno ya una recurrencia pero que uno lo está diagnosticando como primera instancia yo tiendo a no dejar profilaxis de entrada obviamente son a lo mejor casos contados no sé por ejemplo en alguien que tiene ópticos por ejemplo exactamente o sea sí exactamente paciente con cierta inmunodeficiencia paciente o paciente trasplantado o paciente con alguna situación que yo sí quisiera tratar de evitar alguna recurrencia se deja ¿por qué no en todos? primeramente porque la evidencia científica como lo mencioné no es tan concluyente ¿qué opinas sobre la dosis? o sea lo estricto que tiene que hacer uno con la dosis porque nos pasa mucho que la gente a veces está en un régimen de profilaxis y suspende la profilaxis y se reactiva y a veces de forma muy severa ¿no? de igual forma durante el tratamiento ¿no? de inicio que vamos cinco veces al día muchas veces las personas no tienen una buena adherencia por lo mismo que tienen que consumir muchas tabletas en el día y otras veces ha pasado que los pacientes a veces optan por tomar menos dosis ¿no? porque la idiosincrasia dice no si tomo ochocientos o cuatrocientos cinco veces al día me va a hacer de repente algún daño hepático renal ¿no? entonces no toman doscientos nada más ¿no? ¿qué opinas sobre ello en cuanto a la respuesta al tratamiento y lo estricto que tiene uno que hacer con el virus herpes? creo que es básico y bueno lo primerito es como bien dices la plática y la educación al paciente ¿no? porque sí debe transmitirle la importancia de la adherencia al tratamiento yo cuando les dejo la ciclovía se los dejo cinco veces al día y les digo los miligramos y les digo suena un montón pero es importante un maestro decía que la ciclovía era más seguro que el chocolate entonces a veces así se los digo les digo no tengan miedo es un medicamento es extremadamente importante un medicamento seguro y obviamente lo voy a estar vigilando en algunos pacientes en los cuales la adherencia al tratamiento puede ser un factor importante pues ahí también entra por ejemplo el balaciclovir ¿no? o sea que también podemos dejar a lo mejor una frecuencia no tan alta de medicación y pues tratar de apegarnos a completar ese esquema de tratamiento como debe ser tenemos una pregunta de Rosita Alvarado en pacientes que van a trasplante ¿cuánto tiempo antes inicias profilaxis con aciclovir? es muy muy buena pregunta y cuando nosotros realizamos este estudio de trasplante en herpes veíamos que realmente la dinámica en algunas instituciones en algunas dinámicas incluso yo por ejemplo yo tengo mi práctica propia aquí a veces eso es complicado iniciar la preparación para previo a ser posible si al menos en mi inicio en mi particular punto de vista un mes dos meses no hay una evidencia contundente de cuánto lo que sí es básico es el continuar con el tratamiento ahí sí ya parte la receta del tratamiento que le hace al paciente post-transplantado por algún antecedente herpético tiene que ir a la ciclovir a dosis de profilaxis y tratar de mantenerlo a bastante largo plazo realmente el dar el tratamiento previo a recordar que la ciclovir si lo estamos dejando a manera de prevención o de profilaxis pues si estamos controlando la cuestión inflamatoria del trasplante en el corto plazo y ya estamos agregando ciclovir pues tendría que ser bastante efectivo incluso si por alguna condición no se puede iniciar antes pues poder iniciarlo desde el momento del trasplante a posterior yo sí les transmito que el continuar el tratamiento de ciclovir es básico Usas profilaxis hay una pregunta también con respecto a la cirugía de catarata creo que me la mandó al interno das profilaxis un paciente que se conozca que tiene bueno herpes o antecedente de herpes sí se sabe con o sea es muy buena pregunta porque obviamente dentro de la historia clínica siempre se pregunta o antecedente oftalmológico o si en la exploración oftalmológica es raro pero si hemos podido verle automas muy característicos que dice esto fue herpes o me corto un dedo en esos pacientes y para una intervención intraocular sí les dejo profilaxis realmente lo manejo en ese momento en esos casos específicos la profilaxis en el momento de la intervención o sea cuando se opera el paciente ahí se deja el tratamiento y también los vigilo durante un tiempo realmente ahí mi decisión para suspenderle la profilaxis va de la mano de la respuesta inflamatoria que surgió en la cirugía muchas veces si en su seguimiento postoperatorio de unas pocas semanas el ojo está tranquilo no hubo cuadro de reactivación no hubo nada el tratamiento se puede suspender también hay una pregunta de cuándo dar profilaxis en niños fíjate que en niños bueno yo creo que yo estoy muy muy sesgado por esto que hemos estudiado yo sí les dejo profilaxis y es que también ya he explorado como el tratar de mantenerlos y eso pero incluso en pacientes si tuvieron algún cuadro herpético clásico y más el típico niño que es atópico no lo mencioné y realmente aunque nosotros no pudimos encontrar una relación directa de atopia si hay mucha evidencia de que los pacientes en los niños pediátricos pacientes pediátricos con atopia tienden a ser más agresivas las infecciones de herpes más frecuentes y más agresivas entonces yo sí tiendo a dejar profilaxis no en todos los casos lo dejo tanto tiempo como lo recomendé si es algo estromal sí les dejo el tratamiento durante un muy buen tiempo pero realmente si fue un cuadro una primoinfección o sospechamos de algo epitelial les puedo dejar el tratamiento profilaxis durante un par de meses nada más justo en el estudio que mostraste también se manifestó que la atopía tenía una relación con los cuadros que son pocos que son cuadros bilaterales y la ambliopía la leucoma que va a dejar el herpes pero también la alteración astigmática por la alteración corneal va a llevar a unas ambliopías muchas veces profundas a estos chicos sobre el tema del aciclovir en suspensión lo que comentaste es súper importante de trabajar de la mano con el pediatra porque el jarabe en suspensión de aciclovir tiene trazas de lactosa y muchos chicos son intolerantes a la lactosa y la mami suspende el tratamiento entonces es muy importante trabajar de la mano en especial a estos chicos que son intolerantes a la lactosa y tener en cuenta con el fármaco también hay algunas preguntas sobre buena plática dice ¿a qué se debe que al terminar el tratamiento en las epiglopatías estas recurren? ¿cuál es su manejo y se puede disminuir la dosis progresivamente después de los 14 días? sí aunque no hay no hay una receta de cocina pues sí el tratamiento indicado obviamente mucho depende de la respuesta pero pues el tratamiento dosis de bueno el tratamiento más fuerte cinco veces al día podemos manejarlo durante un par de semanas y en aquellos pacientes en los que ha cedido la infección podemos bajarlo a una dosis como de de profilaxis ¿no? ya lo bajamos un par de veces al día y lo continuamos depende mucho de la respuesta que tenga el paciente es el tiempo en que se puede suspender siempre puede haber reactivaciones ¿no? entonces hay ciertos criterios también como para buscar un poquito más o indagar más en pacientes que tienen herpes en ambos ojos o pacientes que tienen reactivaciones como más frecuentes creo que sí hay que indagar un poquito más si la persona tiene alguna cuestión inmune pero pues bueno realmente cualquiera nadie está exento del herpes y podemos manejarlo en muchas ocasiones con este esquema seguro para evitar la mayor tasa de infecciones o de recurrencias tener en cuenta que el 90% de los pacientes mayores de 50 años van a ser positivos a herpes entonces y en nuestros países latinoamericanos con un sistema de salubridad un poquito más bajito es mucho más frecuente sobre la profilaxis de con aciclovir ¿no? en pacientes que van a entrar a cirugía ¿no? muchas veces le damos tú recomiendas ¿no? que se dé antes cuánto tiempo hasta que termines la terapia del corticoide post quirúrgico o le alargas un poquito más el aciclovir profiláctico sistémico pues como similar a lo que mencionaba hace ratito previo si es posible ¿no? a veces es difícil por la dinámica pero siempre que se puede no creo que esté de más si es bien importante yo si lo dejo como profilaxis en pacientes que si tienen como el cuadro clásico ¿no? del antecedente herpético este y como bien dices yo lo relaciono mucho con la respuesta inflamatoria o sea si voy haciendo una reducción una dos reductiva de los esteroides tópicos logré disminuirlos o logré pues eliminarlos creo que en ese momento tenemos un perfil bastante seguro para evitar la recaída y poder suspender la profilaxis depende mucho también del tipo de cirugía y cuánto tiempo y bueno la inflamación que generó la cirugía ¿no? Yo creo que un dato supremamente importante también en lo que es el diagnóstico ¿no? porque también pueden aparecer como algún otro simulador pero muchas veces nosotros en la consulta como para avanzar llega el paciente y le metemos la floreceína con una gotita de anestésico ¿no? y tener en cuenta que la hipoestesia ¿no? de la superficie ocular que nos va a dar el herpes muchas veces es la clave para el diagnóstico ¿usas siempre alguna tinción en especial? ¿lo tiñas con rosa de bengala para ver los bulbitos y floreceína o solo con la floreceína basta? para diferenciar entre una tendrita y una pseudodendrita siempre siempre que se está si tiene disponible bueno lo más accesible al menos acá es la floreceína este si me gusta mucho usar la rosa de bengala obviamente depende mucho de las características ¿no? si es un cuadro clásico pues a veces hasta te asomas y lo ves y sin que teñirlo ya se ve ahí la tendrita este pero bueno siempre si quieres indagar un poquito más o analizar un poquito más la morfología pues le pones la rosa de bengala yo sí soy mucho de analizar la 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 sensibilidad aunque les digo no es no es una no es igual a falta de sensibilidad igual a herpes este pues si me gusta mucho yo uso un el el estesiómetro de los pobres que es un cotonete hago una pequeña hebrita y con eso hago pruebas a lo largo del ojo este y sí recordar que sobre todo aquellos herpes que son son o sea la sospecha clínica tiene mucho mucho que ver ¿no? o sea yo recibí una paciente me acuerdo mucho una paciente tratada por mucho tiempo como acantamueva porque es un cuadro muy muy característico este pues una que realmente tendría un un herpes ¿no? entonces el el problema es que si a veces no no se sospecha y se empieza a hacer todo el abordaje y no tienes la la sospecha diagnóstica pues se te puede pasar el diagnóstico certero ¿no? Comentando algo algo parecido este mencionaste es que en pacientes que encuentres hipertensión ocular hay que siempre sospechar que puede tener este herpes ¿no? sobre todo si es unilateral pero a veces la situación también está un poco confusa o un poco mascarada ¿no? yo tuve un paciente que fue operado de facotrave y bueno lograron hacer la trave pero la córnea estuvo descompensada entonces digamos que se atendía mucho en córnea por el tema de la queratopatía ovulosa de ese ojo ¿no? y en el otro ojo tenía catarata y llega un día después de pasar por los servicios también de glaucoma con una hipertensión sobre 40 ¿no? con algunos precipitados retroqueráticos en el ojo no operado ¿no? y como ya había el antecedente de glaucoma quirúrgico se le estaba proponiendo también cirugía ¿no? del ojo izquierdo ¿no? entonces a veces no encontramos digamos una cicatriz corneal o algo que nos diga que por ahí hubo una dendrita ¿no? solo los precipitados que son muy finos ¿no? entonces se le dio tratamiento antiviral y solo con el tratamiento antiviral sin medicamentos anticlaucomatosos este redujo la presión intraocular ¿no? y eso es muy importante porque se toma como un antecedente ¿no? frente a lo que el paciente vaya a enfrentar en el futuro tal vez una cirugía de catarata o cuadros hipertensivos en general ¿no? entonces siempre hay que tener en mente que los cuadros hipertensivos ¿no? pueden ser hermoso sí totalmente de acuerdo aplica para todo digo a veces yo no estoy asesgado por lo que habla del herpes pero me ha tocado manejar pacientes con defectos persistentes que uno pensaría en cualquier otra cosa y ya la córnea tan moldeada tan modificada la anatomía y probablemente una vez que empieza uno a indagar o que empieza a pensar en como otro espectro de la enfermedad pues muchas veces es como como lo mencionó ahorita Jimmy es tratamiento y valorar el resultado entonces entonces con la escasa disponibilidad que tenemos nosotros para hacer un diagnóstico por medio de laboratorio pues a veces el mejor tratamiento es iniciar con el antiviral y ver cómo responde el paciente y afortunadamente con la muy buena respuesta que todavía tenemos estos antivirales el tratamiento se vuelve el diagnóstico así es yo tengo un comentario un punto del glaucoma para láser como SLT para hacer su profilaxis yo te comento porque un glaucomatólogo está de vacaciones me pidió a favor que sea en SLT y bueno está bien y tenía antecedentes de herpes el paciente este ya fue el que comentó el que oye empiezan el profilaxis y todo entonces no sé si hay casos digo no sabía lo investigué y si hay casos reportados de que probablemente hay una sexocellulación pero yo le hice caso si está bien difícil tu pregunta porque es como no sí sí totalmente o sea si estás pensando en que se va a generar algo de inflamación y y pues bueno también depende del tipo de antecedente ¿no? pues estás estás invadiendo una zona delicada pues puede ser propenso a una a una a una reactivación este pues yo yo siempre le platico por ejemplo a los pacientes que voy a tener así que tiendo a ser como muy agresivo o en dejar profilaxis ¿no? siempre he hecho de oye ¿por qué me vas a dejar este medicamento? no es para herpes y me estoy operando de catarata pues es como prefieres dejar dormido al tigre a que ya es que se despierte tratar de dormirlo otra vez ¿no? entonces pues sí si tienes el antecedente creo que vale la pena Acá hay una pregunta sobre el tema de las las vacunas ¿no? dice ¿ustedes recomendarían la vacuna para herpes zoster para evitar para evitar las residuos? fíjate que a lo mejor me gustaría que Jimmy contestara esa pregunta yo no tengo tanta tanta experiencia aquí en al menos en México en el medio no hay no hay no hay tanta disponibilidad sé por por literatura que pues es algo extremadamente importante de recomendar ¿no? la vacuna es muy importante como toda vacuna ayuda ¿no? este pero en cuanto la evitar residiva del zoster no está todavía en clinical trial está moriendo en clinical trial en set story ¿no? este que está investigándose ver si si la dosis profilaxis de VALTEX a dosis de profilaxis este que es un gramo por día este si hay de residiva al igual que ¿no? que en simplex ¿no? que es la ciclovía dos veces al día ¿no? pero en zoster hay estudios pequeños este que si hay si hay beneficio pero no hay un estudio formal que es el que se está haciendo ahorita este del NIH la vacuna yo siempre la recomiendo la verdad si hay estudios que hay una disminución no no en especial la neuropatía ¿no? la neuropatía eso sí ayuda a los efectos secundarios ¿no? de la neuropatía de post-soster este yo siempre recomiendo los estudios y si hay estudios que hay disminución pero no hay grandes estudios específicamente ¿no? en cuanto ocular que yo sé y sobre la diferencia del soster o sea ¿hay alguna diferencia entre el soster y el shigrix en el tema de las vacunas una es más costosa sí ¿no? la soster creo que es más barata creo que es algo de 100 dólares el otro está algo de 350 dólares la dosis pero en teoría las dos son altamente efectivas ¿no? que aumenta la inmunidad celular está difícil conseguir ahorita no he tenido escasos de encontrar la segunda dosis este pero o sea cualquiera de las dos es buena la segunda probablemente tiene una mejor efectividad en cuanto a como comenté la neuropatía este post-soster porque la neuropatía es tremenda o sea los pacientes ya no se quejan del soster se quejan de por meses incluso años de la neuropatía del trigen facial y todo ¿no? neuralgia entonces yo pienso que sí es muy importante y no pueden ver esos pacientes que están muy incómodos ¿no? ni hayan que hacer ¿no? para eso hay una pregunta súper interesante que eso también me dijeron una oportunidad pacientes que acuden por cirugía refractiva y antecedentes de herpes ¿lo operan? ¿la profilaxis? esa misma pregunta te la hicieron en la oftalmo university yo les les digo que no o sea si hay antecedentes si hay leucoma al menos cirugía refractiva láser yo sí la tomo como una contraindicación también comentaba ahí yo tengo experiencia de un par de pacientes con cirugía ICL intraocular sin manipulación mínima nos ha ido muy bien y obviamente ahí se tomaron como las precauciones con la profilaxis como luego como lo mencioné con otras cirugías este cirugía refractiva láser al menos yo no no lo hago no lo recomendaría para ganarse más problemas si hay casos casos reportados que se tiene que amputar el flap y el paciente de cirugía refractiva es un paciente que 20-20 con sus lentes no lo más saludable posible en todo aspecto algunos hablan el tema de la foto ablación o no algunos están a favor del PRK que la CIC pero estadísticamente no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa que una que la otra sea más segura o sea mejor no tocar si de acuerdo alguna pregunta que me salió bueno ya no no tenemos más preguntas agradecer infinitamente a Juan Carlos y a Jaime por sus brillantes exposiciones por la predisposición a contarnos su experiencia de hecho ha sido muy valioso para todos los que hemos presenciado esta esta sesión y comprometernos también a participar en otras que puedan aparecer por ahí muchas gracias decirles también que se cuiden bastante en sus lugares donde están residiendo porque esto no ha terminado el tema del COVID sigue siendo una preocupación constante José Jaruni ¿quieres brindar unas palabras también? Bueno muchísimas gracias realmente sabemos que los tiempos son complejos ahora nosotros nos alegramos de haber tenido a dos grandes mexicanos que están jóvenes y que están sobresaliendo cada vez más a nivel oftalmológico y compartir su experiencia que es valiosísima todita sus presentaciones ha sido impecable todo basado en la evidencia científica que eso siempre está de la mano con la parte oftalmológica muchísimas gracias y confirmo también lo que dice la doctora Patricia por favor vamos a mandarles otra invitación probablemente para alguna de estas charlas gracias y gracias por sus ponencias a todas las personas que han estado con nosotros también han pasado felicitaciones felicitaciones pero queríamos pasar primero las preguntas así que ahorita la audiencia también ha mandado sus felicitaciones a ustedes muchísimas gracias encantado muchas gracias 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 un honor bye gracias hasta luego buenas noches buenas noches buenas noches bye bye